Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La carrera del exitoso actor Kahn Yaman ha traído gran atención en el ámbito internacional, habiendo logrado un avance significativo en Italia en los últimos años. Llamando la atención por su estilo único, su postura carismática y sus habilidades de actuación, Yaman ganó una gran base de seguidores, especialmente en Italia, después de Turquía. La carrera de Yaman en Italia cobró impulso cuando la serie de televisión turca de Eidrimer, Erkensi Q se transmitió en Italia con el nombre Imi Okuore. Va. Esta serie presentó a un público más amplio a Kahn Yaman, que se ha ganado el corazón de los espectadores italianos. Su exitosa actuación y atractiva actuación en la serie le valieron a Yaman muchos premios, y atrajeron la atención de los medios italianos. Si bien el público italiano apreció la actuación de Kahn Yaman, los medios locales también recibieron críticas positivas. Yaman, quien también participa activamente en las redes sociales además de actuar, a menudo comparte secciones de su vida diaria con sus fans. Ha conseguido un gran número de seguidores con sus publicaciones y fotografías impresionantes en su cuenta de Instagram. El éxito de Kahn Yaman en Italia muestra no solo su carrera como actor, sino también la atención que reciben las series de televisión turcas a nivel internacional. Las series de televisión turcas son amadas y vistas en diferentes países, cruzando fronteras culturales, y los actores turcos están ganando un lugar importante en el escenario internacional. Kahn Yaman se dio a conocer en todo el mundo como una de estas historias de éxito. El exitoso y atractivo actor turco Kahn Yaman, después del rodaje de la serie de televisión italiana Viola Come Il Mare, que se encuentra entre sus últimos proyectos, comenzó los preparativos para su nuevo proyecto Sandokan. Sin embargo, esta vez pasó a primer plano con la dieta intensa, y el programa de ejercicio que asumió como su papel. El estricto programa de dieta y deportes que Yaman comenzó a adaptar al aspecto físico del personaje que interpretará en el proyecto Sandokan generó rumores de que podría poner en riesgo la salud del actor. El intenso entrenamiento del joven actor y su estricta dieta, centrada en sus músculos y forma corporal, preocuparon a sus fans. Según la información obtenida por los periodistas de fuentes cercanas a los platos, destaca la preparación física de Kahn Yaman con su deseo de adaptarse a las exigencias del proyecto, y su esfuerzo por mantenerse fiel al aspecto esperado del personaje. Sin embargo, se afirmó que su salud estaba en peligro debido a la dieta pesada, y al intenso entrenamiento que realizó durante este periodo. Para acabar con las especulaciones sobre la salud del jugador, el técnico de Yaman hizo un comunicado y afirmó, Kahn continúa su preparación física con gran disciplina y presta atención a su salud. Sin embargo, como su salud es lo primero, no deja de descansar cuando es necesario. No hay ningún problema de salud, es solo un proceso de preparación cuidadoso, afirmó. Con la difusión de la noticia, este proceso en la salud de Kahn Yaman, que se ha convertido en uno de los temas más comentados en las redes sociales, es seguido de cerca por la fiel afición del jugador. Si bien Yaman es un hombre conocido por su dedicación a sus proyectos y determinación en su carrera como actor, también llama la atención con las medidas que toma para proteger su salud. Kahn Yaman, el actor favorito del mundo de la televisión y el cine turco, continúa haciéndose un hombre como protagonista de la serie de televisión Sandokan, cuyo rodaje comenzará en abril. Las nuevas sorpresas de Kahn Yaman sobre el proyecto quedaron reflejadas en la prensa con el acto de firma del contrato celebrado con la productora de la serie Film Factory y el patrocinador Luxpa. La ceremonia de firma del contrato, anunciada por sus managers Elker Vilji y Kuneitzail a través de las redes sociales, aumentó el entusiasmo por el papel de Kahn Yaman en este nuevo proyecto. Yaman entró oficialmente en el proyecto con el contrato firmado de cooperación con Film Factory y Luxpa. Los posts destacando la confianza que Film Factory y Luxpa tienen en el proyecto por su colaboración con Kahn Yaman indican que el proyecto será un trabajo que se espera con mucha ilusión. Este acuerdo, patrocinado por Luxpa, tiene como objetivo aumentar la calidad del proyecto y hacer aún más atractiva la serie Sandokan que se presentará al público. Con este nuevo proyecto, Kahn Yaman da un paso más en su carrera en el ámbito internacional y continúa representando con éxito la industria de series de televisión turca en el extranjero. Si bien sus fans siguen con gran entusiasmo e interés las cuentas de redes sociales de Yaman, también se esperan con impaciencia nuevos desarrollos relacionados con el proyecto. Con el inicio del rodaje de la serie, el público y el mundo de las revistas esperan con gran curiosidad la actuación de Kahn Yaman en el proyecto y los detalles sobre la serie. Si bien la serie Sandokan eleva el entusiasmo de los fanáticos de Kahn Yaman a los niveles más altos, se espera que el proyecto se complete con éxito. Las afirmaciones del famoso actor turco Kahn Yaman de que se incluyeron especificaciones especiales en el contrato firmado con Film Factory y Luxpa para la serie Sandokan recibieron una amplia cobertura en el mundo de las revistas. Según acusaciones destacadas, se afirma que Yaman hizo exigencias especiales para su comodidad en el set y estas exigencias se agregaron al contrato. Se dice que detalles como la solicitud de Yaman de un masaje todos los días en el set y su solicitud de que se establezca un área deportiva especial en el set se encuentran entre las especificaciones especiales que se centran en la comodidad y el desempeño del actor. Si bien estas afirmaciones aumentan el entusiasmo por el proyecto, siguen estando en la agenda junto con las demandas especiales de Yaman. Se afirma que Film Factory y Luxpa aceptaron estas especificaciones especiales e hicieron varios arreglos para satisfacer las demandas de Kahn Yaman para el éxito del proyecto. Esto se considera como una estrategia para mejorar la calidad del proyecto y presentar una serie más atractiva a la audiencia centrándose en la actuación del actor principal. Por otro lado, estas especificaciones especiales añadidas para garantizar la comodidad de Kahn Yaman en el set también despiertan la curiosidad sobre cómo se reflejarán las demandas del actor en el diseño del set y el proceso de rodaje. La prensa sensacionalista está tratando de descubrir los detalles siguiendo estos arreglos hechos para que Yaman se centre más en el proyecto de acuerdo con sus especificaciones especiales y realice una actuación exitosa. Si bien estas acusaciones, que se produjeron antes de que comenzara el rodaje de la serie Sandokan, aumentaron la curiosidad sobre la fase de producción del proyecto, los fans de Kahn Yaman y los amantes de la revista siguen siguiendo con gran interés la evolución del set de la serie. En respuesta a las acusaciones en el contrato del popular actor turco Kahn Yaman firmado con Film Factory y Luxpa para la serie Sandokan, se afirmó que la productora llamó la atención con especificaciones especiales. Al parecer, la productora le pidió a Yaman que prestara atención a su vida privada, y que no fuera mencionado con nadie en los medios. Además, también pasaron a primer plano restricciones como la prohibición de conceder entrevistas sin el permiso de la productora. Las acusaciones de que la productora hizo tal solicitud para evitar que las noticias de los medios sobre la vida privada de Kahn Yaman afectaran negativamente al proyecto siguen estando en la agenda con estas restricciones impuestas a la vida privada del famoso actor. Se afirma que estas demandas tienen como objetivo proteger la imagen del proyecto, y crear un impacto positivo en la audiencia. Por otro lado, la prohibición de conceder entrevistas sin el permiso de la productora pretende permitir a Kahn Yaman centrarse en el proyecto, y mantener las relaciones con los medios de forma controlada. Este tipo de restricciones se consideran una de las prácticas más frecuentes para prevenir posibles situaciones que puedan afectar negativamente la carrera del jugador y el proyecto. La prensa sensacionalista sigue de cerca cómo se aplicarán estas restricciones en la vida privada de Kahn Yaman y si el actor las cumple. Estas medidas tomadas por la productora se consideran pasos estratégicos para asegurar el éxito del proyecto. A poco tiempo del inicio de la serie Sandokan, parece que estos detalles seguirán estando en la agenda durante, y después del tan esperado periodo de rodaje del proyecto. Los fans de Kahn Yaman y los amantes de la revista seguirán con gran interés la evolución del rodaje de la serie y de su vida privada. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.